Construyendo Tartesos Construyendo Tartesos es el proyecto ganador de la primera edición del premio de la Fundación Palar, dotado con 80.000 euros. El proyecto tiene como objetivo el estudio arquitectónico de las construcciones de época tartésica, siglo VIII a siglo IV a.C. En este marco se insertan las excavaciones del yacimiento de casas de Torunuelo, Badajoz, hasta la fecha el edificio prehistórico mejor conservado del Mediterráneo Occidental, pues mantiene sus dos plantas, lo que le convierte en un caso de estudio excepcional. A pesar de que tan solo se ha intervenido durante cuatro años, el yacimiento ha tenido ya una enorme repercusión dadas las novedosas técnicas constructivas utilizadas en su edificación. El jurado, por unanimidad, ha decidido atorgar el premio al proyecto Construyendo Tartesos. El proyecto Construyendo Tartesos está el investigador principal, el señor Sebastián Celestino Pérez del Consell Superior de Investigaciones Científicas. El proyecto Construyendo Tartesos es un proyecto que, per unanimidad, repeteixo, lo cual es muy importante, el jurado que ha considerado de gran importancia es, en realidad, el objetivo de este proyecto es el estudio de la cultura tartesica en la vall de Guadiana, a partir de un yacimiento que ha comenzado a ser explotado recientemente a las casas de Turuñuelo, al costal de Aguareña, la provincia de Badajoz. ¿Qué podemos hacer los medios, las instituciones y los arqueólogos por promocionar más la arqueología del apartado? En primer lugar, hace falta, para que la arqueología sea asequible al público en general, que los arqueólogos, también los arqueólogos, encuentren medios de difundir el resultado de sus investigaciones, que, a menudo, comportan términos técnicos y conceptos abstractos que no son del dominio público. El premio de la Fundación Palarque está, precisamente, también para estimular esa labor de comunicación necesaria por parte de los equipos de investigadores en arqueología y paleontología. ¿La arqueología tiene algún enemigo? El primer enemigo de la arqueología es la percepción por parte del público que esta es una ciencia inútil. No es una ciencia inútil, es una ciencia que nos desvela nuestro pasado y que puede enseñarnos muchas cosas, porque nuestro pasado no fue muy diferente del presente. Lo que cambió, tal vez, es la dinámica y la velocidad con la que se realizaban los acontecimientos. En el caso del premio actual de Tartessos, vemos aquí una civilización de entre los siglos 8 y 4 antes de nuestra era que tenía ya contactos con todo el Mediterráneo, que comerciaba con los fenicios, con los etruscos, con los griegos. Y, en el fondo, esto nos trae una enseñanza muy importante. El mundo siempre ha sido global, lo que ha cambiado es la velocidad del intercambio, pero el mundo ha sido siempre, en cierta forma, global. Por eso la arqueología es importante, como enseñanza para nuevas generaciones, para comprender el pluralismo que ha existido siempre en nuestras sociedades, la diversidad. Pero luego la arqueología tiene otros enemigos. Los enemigos, el primero de ellos es el desarrollo, la realización de grandes obras públicas sin prospecciones previas, sacrificando yacimientos arqueológicos a la construcción de autopistas o de suburbios urbanos. Y luego, en menor medida, las catástrofes naturales. Porque, claro, los vestigios que han sobrevivido en muchas regiones del mundo han sobrevivido ya a muchas secuencias de catástrofes naturales. Y, por último, el gran enemigo de la arqueología es la ausencia de medios para proteger los vestigios arqueológicos una vez han sido desenterrados. Esto ha sido uno de los problemas de la arqueología del siglo XX, exceso de investigación sin adecuada inversión en la conservación de los vestigios salidos a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!